En este video vamos a hacerle una broma a la gente en la calle. Como ven, acá tengo un amigo, el doble de Bad Bunny. ¿Cómo estás, bro? Todo bien, bro. Todo bien. Y vamos a engañar a la gente por la calle para que piensen que él es Bad Bunny. Obviamente, Bad Bunny tiene a su seguridad personal. Están gigantes, ¿eh? Me da mucho miedo, quiero que sepan. Así que, amigos, vamos a ir a Bellas Artes, acá en Ciudad de México. Acá hay muchísima gente y vamos a ver cómo la gente reacciona. ¿Listos? Ready. Vamos a darle. Estamos en camino a Bellas Artes. Quiero que sepan que todo esto lleva un proceso muy largo. Él ya de por sí se parece mucho a Bad Bunny, pero contratamos a maquillista para que se encargue de dejarlo al 100%. Como ven, tiene el anillo, tiene los lentes, el pelo, todo es igual. Me impresionas, bro. ¿Hacemos un fit? ¿Va? Ah, halo. Bueno, amigos, llegamos a Bellas Artes, nos bajamos y que arranque la acción. ¿Qué, bro? Un momento, vamos, halo, halo. Ok, amigos, para el buen acción, tiene mucho nombre de la gente que está sin pan, o sea, vamos a ver por sí. Es Bad Bunny, ¿no? Sí, es él. ¿Qué es él? Sí, es él. Voy a evitar, es Bad Bunny, para que todos miren ahora. ¡Es Bad Bunny! ¿Es Bad Bunny? ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Eh, Bad Bunny! Es Bad Bunny, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Eh? Es Bad Bunny. Sí, te lo juro. ¿Bad Bunny? ¿Bad Bunny? ¿Bad Bunny? ¿Es Bad Bunny? Sí. Es Bad Bunny, what the fuck? Es Bad Bunny, no puedo creerlo. Amigos, no lo puedo creer Está saliendo todo perfectamente, increíble Hay demasiada gente aglomerada No lo puedo creer Mándale un video a mi hermana Está bonita Está bonita ¡Benito! ¡Benito! Es Bad Bunny, ¿no? ¡Wow! Mamá, sí es Bad Bunny, mamá Es Bad Bunny, en serio Sí es Bad Bunny, ¿no? No puedo creer Es el mejor día de mi vida ¿Quién es, amigo? Es un cantante, Bad Bunny Muy famoso ¿Bad Bunny? Ajá Bro, está saliendo perfecto Gracias por presentármelo Siento ayuda a ser imposible, bro Amigos, ya caminamos por la calle más transitada de Ciudad de México Que es Madero Estamos en el Zócalo al fin momento Y ahora estamos planeando ir a un centro comercial Ver cómo reacciona la gente ahí Así que, vámonos Amigos, fue un descontrol La rompimos ¿Cómo te sentiste? Estoy out No puedo creer O sea, creo haber juntado más de 100 personas Fue una locura Quedé cansadísimo Hay gente como que decía Es Bad Bunny, es Bad Bunny Hay gente que decía No, no, no puedes estar acá en México ¿Cómo va a estar en México? Ahora estamos yendo a un centro comercial Seguramente va a haber mucha gente Porque hoy es viernes Así que vamos a ver cómo nos reciben ahí Ok, amigos Llegamos al Parque Delta Un centro comercial acá de Ciudad de México Y va a haber mucha gente Esta vez le pusimos mi sudadera Para que esté más tapado Y esté más incógnito Bueno chicos Empezamos bien La gente está flipando Está saliendo todo perfectamente Estoy contento Ahora empecé a ver ropa Es Bad Bunny, ¿no? Es Bad Bunny Ah, pues que padre Bueno y además se ve que es buena onda Porque se está deteniendo A que la gente se tome fotos No, eso es muy padre Que padre que se deje ver así en persona Por todos nosotros Soy super fan ¿Qué opinas de que esté aquí en México? Yo soy su super fan Me da mucha alegría verlo ¿Quiere pasar? Sí ¿Quiere conocerlo? Ándale hijo Pásate Ajá ¿Te quiere conocer? Ay, qué gentil Muchas gracias, ¿eh? Gracias joven Ok chicos Vamos a entrar a otra tienda De ropa A ver cómo reacciona la gente Así es Bad Bunny, ¿no? Sí ¿Pero qué hace en México? Perdón, ¿quién era? Sí Sí ¿Cómo? No robamos, ¿no? Pienso que estábamos robando el señor Gracias Señora, ¿quién es? ¿Quién es? Él, ¿quién es? Me encanta que esté en la ciudad de México Está increíble Al comisivo que se canta su música Sí Y ya me tomaste el miedo, ya se va, ya se va, ya ya, ya se va, ya déjalo. Amigos, hasta acá ha llegado este video. Yo, muchísimas gracias, hermano. Reza, tío, bro. Estoy increíble. Le dejo su Instagram para que lo sigan, para que vean sus fotos y todo y lo contacten. Y quiero pedir perdón a toda la gente que se ilusionó porque pensó que era para dormir de verdad. Perdón. Siempre te fue un video, fue un experimento social, pero nada. Chicos, si les gustó el video, por favor, muchos likes y por favor, suscríbanse. Nada, los quiero mucho y nos vemos en el día con un nuevo video. Gracias, bro. Vamos, baby. Vamos, baby. ¡Suscríbete!